Ok, entonces vamos al siguiente caso. El siguiente caso, como ven acá, es nefro urológico. Esta es una paciente de 55 años, diabética de larga data, en tratamiento con insulina y con menformina, hipertensa también, tratamiento con alapril, y viene por un tiempo de enfermedad aguda, cuatro horas, dolor cólico, enfosiléaca y flanco derecho, que se irradía la zona lumbar, no había fiebre, no había náuseas, no había vómitos. Estaba un poco hipertensa, taquicárdica, no estaba taquicneca, y había dolor a la palpación de hipogastro y de flanco derecho. Estos eran sus exámenes, gluina normal, glucositosis, glucosa elevada, creatinina normal, y el examen de orina había glucosituria, leve, hematuria, gérmenes tres cruces y nitritos negativos. Esta es su curva febril, a pesar de que no había, ojo, historia de alza térmica, sí se cuantificó, si había fiebre. La paciente se le indicó cefraxona, previo urocultivo, y el día 3 de hospitalización tenía todavía dolor y náuseas. El día 4 llegó el dolor cultivo, que salió negativo. Ojo, los cultivos en general no son 100% sensibles, así como tampoco son 100% específicos porque pueden ser contaminantes. Pero la evidencia sí es que había fiebre, ¿no? Y con los antibióticos fue bajando, ¿no? Bajando la fiebre. En el día 5, ya no había dolor abdominal, y como la fiebre estaba bajando, ya casi no tenía, bueno, ya no tenía, ¿no? Entonces se le cambió a cefalexina bioral cada 6 horas. Al día 7, ya no había náuseas. Entonces, ¿qué diagnóstico tiene la paciente? Les pongo otra votación. A ver, todavía quedamos, son 87. Ya acá están más veloces, 30 segundos, ya va a la mitad. Respondiendo. Ya ha votado menos. Entonces son 65. Estos son los resultados. 63% de los que votaron, votaron por pilonefritis aguda, pero ha habido otras personas que han votado por otro diagnóstico. Gliteasis renal, más alejado, exceso, y nadie ha votado por tuberculosis. A ver, vamos a hacerle el mismo ejercicio de la pregunta anterior. Ojo, no igual, ¿no? Acá puede haber más de un diferencial, porque todavía faltan algunos, algún examen, ¿no? ¿Por qué los que votaron, no? Pilonefritis aguda o litíasis renal, ¿por qué no podría ser un absceso? ¿Por qué no votaron por absceso renal? Pregunto a ellos porque somos la mayoría, ¿no? Debe haber alguien que va a responder. O bueno, si alguien quiere que marcó absceso renal, justificar también, ¿no? Porque pensó más en absceso que en glonefritis aguda, cualquiera. La idea acá es, como les digo, es aprender a justificar diagnósticos para ir adelantando, ¿no? Planes de trabajo, para ir prediciendo, ¿no? Porque en la medicina tenemos bastante eso, predecir cosas. Aprender a predecir cosas para que no nos sorprendan las enfermedades. Porque cuando nos sorprenden, los pacientes van mal. Doctor, yo marqué pilonefritis aguda y la razón por la que no me incliné a absceso renal, y también, ahora que lo pienso, me hace dudar un poco de la misma pilonefritis, es el tiempo de enfermedad. Decía que tenía un tiempo de enfermedad de cuatro horas, si no me equivoco. Y yo esperaría una historia de un paciente un poco más quizá comprometido con mayor malestar agastenia, con sensación de alza térmica previa, ¿no? Y es que estoy pensando en un absceso. Sí, de acuerdo. Alguien que ha marcado pilonefritis ha justificado por qué no sería un absceso. Entonces, le pregunto a alguno que ha marcado absceso por qué se inclinó a absceso renal. O no, antes de eso, ya. Pues me entraba pensando, justificando el que marcó absceso renal. Y te hace renal, ¿por qué no marcaron pilonefritis? ¿O absceso? Ojo, yo no digo que no sea, ¿no? Litiasis renal, ¿no? Sí. Bueno, en mi caso yo marqué litiasis. Básicamente, pero estaba en una gran disyuntiva con pilonefritis aguda por el problema en que la paciente presentaba fiebre en este caso. Sin embargo, al final terminé marcando litiasis debido a lo agudo del caso. En realidad me hubiera gustado saber si el dolor apareció de forma brusca, lo cual podría indicar que justo es un cálculo que está migrando por el uretero y está causando el dolor. Además, la hematuria también coincide con, en el caso de litiasis, también suele haber hematuria en este caso. Lo de la fiebre me hizo, la fiebre me hizo lugar para la pilonefritis. En realidad, pensaba que podían ser las dos cosas quizás, incluso. Era una paciente que estaba con una pilonefritis y está también con cálculos y que los cálculos hayan predispuesto a la paciente a tener bironefritis. Claro, claro. Claro, también es válido. También es válido. Sí, sí, muy bien. Pero efectivamente, tal como lo ha planteado Paul, sí, así debe ser. Casi nunca hay solo un solo diagnóstico en un paciente, sobre todo con comorbilidades o cuando no van bien. Aunque en este caso la paciente mejoró, mejoró clínicamente y solo decidió se abstracciona. Ok, entonces ya tenemos una justificación para pilonefritis, para litiasis. ¿Ya se animaron alguno de las cinco personas que marcaron el absceso renal a decir la razón o lo que les llevó a pensar más en el absceso renal que en los otros diagnósticos? A ver, no se animan. Ya, ok. Vamos a avanzar en la discusión, entonces. ¿Qué prueba adicional hubieran realizado? Creo yo que siguiente paso. ¿Cuál sería? O ninguna. Ya está el diagnóstico. Pedro dice ecografía renal. Ok. ¿Por qué ecografía renal, Pedro? Si la paciente ha mejorado, ¿no? Ya no tiene fiebre. Pues, o sea, de todas formas, creo que en la clínica sí también tira como para una litiasis ureteral. Y en caso, clase ya, y en caso yo pensara en una litiasis ureteral con una pilonefritis sobrelegrada, me parece que eso es un caso de emergencia, incluso se tendría, dependiendo de la dilatación de las vías de piel localicial, incluso se podría pensar en un tubo de nefrostomía de emergencia, dependiendo de cómo esté la vía urinaria. Entonces, yo creo que sí sería importante si tenemos la sospecha de un cálculo y de pilonefritis al mismo tiempo, ver cómo si está dilatado, ¿no? Ya. A ver, César, ¿qué necesitas? Ya. Iba en línea con lo que decía mi compañero, ¿no? O sea, el paciente puede haber estado votando cálculos, pero nada me dice, por ejemplo, que no haya alguna piedra en la unión con el cáliz, o sea, el riñón con el ureter, justo en la curvita, que se puede ver por una imagen y que podría estar, podría ser causa también de pilonefritis. Ya, claro, ¿no? A ver, voy a juntar las opiniones de los que han mencionado, ¿no? Pedro, Paul, César. Efectivamente, la paciente maturia, por un lado, por otro lado, el cuadro clínico es súbito y es hipocólico renal. Efectivamente. No había historia de fiebre previa, pero después agregó fiebre. Pudo haber sido, efectivamente, un cálculo que se obstruyó, fue el factor de riesgo para hacer la pilonefritis y por eso desarrolló, ¿no? Porque fue más o menos a las 24, 48 horas que hizo la fiebre del evento, ¿no? Entonces, en esos casos, tengo que hacer una ecografía como mínimo para ver la 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 biobrinaria y si tiene un cálculo, yo espero encontrar qué cosa. Ahí hay otra focus question. Yo hago la ecografía para, ¿cuál serían mis dos preguntas? ¿Y de la nefroces? Bueno, ponlo como pregunta, José Carlos. Simple, no piensen en difícil. ¿Se encuentra dilator el sistema pilocalicial? Claro, claro, o sea, tiene o no tiene la nefrosis, es una pregunta. Ya, ¿cuál sería la otra? Que puede no haber, ojo, no necesariamente la respuesta tiene que ser siempre afirmativa, ¿no? ¿Tiene o no tiene un cálculo? Exacto, muy bien, claro, exacto. Porque eso me dirige hacia dónde yo tengo que buscar y también si yo no hago la ecografía al que va a ser la ecografía. Y eso es algo que falta bastante, ¿no? O sea, pedimos un análisis cualquiera y no damos ningún dato clínico. Es mejor dar datos clínicos, es mejor, y eso también se lo digo bastante a los que notan conmigo con las interconsultas, ¿no? El clásico, se solicita evaluación por su servicio. O sea, no, pues, ¿yo qué quiero que vengan los interconsultantes para algo? Que yo no lo pueda hacer, ¿no? Que yo no lo pueda hacer. Pero si yo digo evaluación por su servicio o sugerencia, ¿no? No, no, pues, no me pueden decir cualquier cosa y estamos perdiendo tiempo los lados, ¿no? Ambos lados y el paciente también. Entonces, en este caso, siempre o den datos clínicos o digan qué es lo que quieren buscar. En este caso, ¿el paciente tiene o no tiene hidronefrosis o no tiene cálculos? Ajá, a ver, Carlos pregunta, ¿una urografía escritoria sería más sensible para ver cálculos? No, ya este, eso era antiguamente, ya no se estila usar urografía escritoria para ver cálculos. Pero, es buena la pregunta por otra razón, aunque tenemos que tener primero ecografía. ¿qué pasa si la ecografía nos dice que no hay hidronefrosis? Es poco probable que el paciente tenga un cálculo que se pueda ver en una imagen. Entonces, si le pedimos una urografía escritoria de frente, no, 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 el contraste también trae riesgos, la radiografía trae riesgos, etcétera, Siempre hay que ir por pasos, siempre hay que ir por pasos. Y el siguiente paso acá es ecografía renal. Entonces, esta es una ecografía renal normal. Este es un corte de riñón derecho, este es el hígado, esto es el estacio de Morrison. a veces se pueden ver si el ecógrafo de la máquina es de buena buena resolución, estas imágenes que son las pirámides renales, esto no es algo anormal, ¿no? Bordes regulares y acá es donde se busca la hidronefrosis, en la pelvis renal, en el seno renal. Normalmente el seno renal debe ser así, hiperecogénico, central, en un corte longitudinal. Esta es otra imagen, acá también se ven las pirámides y la pelvis renal. Ok, esto es normal. Después se miden, acá no tengo el dato de la medida, un riñón normal debe medir un promedio de 10 a 12 centímetros. Para eso también nos sirve, en otro contexto, ver los tamaños renales, el parénquima en un paciente que tiene alteración en la función renal. Pero en este caso es un cuadro para, perdón, es una ecografía para ver si hay hidronefrosis y si hay hidronefrosis ver si tiene cálculos. Esta es la ecografía de la paciente. Este es el riñón derecho y este es el riñón izquierdo. Comparen la pelvis renal, bueno, la foto no es de muy buena calidad, pero sí se diferencian. Este es el riñón, este es el seno renal, este es el riñón y este es el seno renal y miren qué hay acá. Hay un contenido más negro o más anecogénico a diferencia de esta ecografía. ¿Qué es este contenido anecogénico? Orina que está ahí. Claro, orina que está acumulándose dentro del seno renal. Entonces, esto es hidronefrosis. Entonces, la paciente donde tiene la clínica de dolor muy probablemente por un cálculo es característica la clínica de un colico renal le hacemos la ecografía perdón, hay hematuria microscópica o no había historia de hematuria macroscópica y en la ecografía vemos que hay hidronefrosis. Entonces, ahí sí o sí clínica hematuria y hidronefrosis tenemos que buscar un cálculo. Tenemos que buscar un cálculo sea que haya pasado o sea que todavía esté allí. Aunque si la paciente ya mejoró y no tenía dolor ¿qué es lo más probable? La paciente evolucionó que ya haya pasado que ya haya pasado el cálculo. Entonces, ¿ustedes le harían otra prueba o ya no? Ya no sería necesario porque la paciente mejoró. Doctor, pero para que el cálculo haya causado hidronefrosis en el entendimiento derecho no se supone que entonces es un cálculo grande que claro puede que haya pasado y ahorita está en la vejía pero en algún momento puede volver a obstruir o no es así. A ver, vamos por partes. Hay dos dos preguntas en tu en tu pregunta. Uno es que efectivamente ¿no? Para que haya hidronefrosis de esa magnitud no es que el cálculo haya sido grande sino que tiene que haber obstruido un tiempo no muy corto ¿no? el cálculo ahí contenido ¿no? No pasó. Entonces se fue acumulando orina y dilató la dilató el el senorrenal pero obviamente como como el paciente ha mejorado probablemente ese cálculo ha pasado ¿no? Pero dejó perdón la hidronefrosis y probablemente efectivamente esté en vejiga como tú dices pero no es que el cálculo vaya a regresar ¿no? Si ya quedó en vejiga lo único que le quiere salir es coloretra pero lo que sí puede haber eso no lo podemos saber es que puede haber otro cálculo entonces eso no es posible saberlo simplemente con que ya no tiene clínica entonces si yo tengo hidronefrosis tengo que hacer siempre sí o sí descartar que hay otro cálculo que esté produciendo obstrucción y para eso tengo que hacer otra prueba ¿qué prueba? Neurotén exacto pero siempre hagan un orotén con contraste ¿por qué? porque también se hace orotén sin contraste porque lo que quiero ver es cálculo y el cálculo se ve sin contraste y la reconstrucción de la tomografía nos permite ver el sistema colector por el tema de la orina ¿no? porque es un flujo un flujo y permite la reconstrucción pero ¿qué ventaja nos ayudaría Pedro no conteste porque esto ya lo discutimos en la visita ¿no? ¿qué otra cosa nos ayudaría tener un orotén con contraste que no nos la daría una orotén sin contraste? Cualquiera ¿con contraste doctor? permite también caracterizar o sea la parte anatómica la estructura renal incluso también una estimación de la función renal y también por ejemplo podemos ver si es que hay masas o algún tipo de tal vez patología inflamatoria y eso no se puede ver cuando no hay contraste claro muy bien más que el fenómeno inflamatoria lo que dijiste Melissa es el tema de la función renal efectivamente es el hecho que el riñón filtre contraste nos da una estimación de la función renal y la ventaja es que nos separa los riñones porque la creatinina nos da la función renal del promedio o sea de los dos riñones en promedio pero la creatinina puede estar normal aún con el riñón con uno de los riñones excluidos entonces efectivamente el contraste nos permite ver el tema de la función renal y otra cosa ya bueno complementando lo que dice es el tema de la morfología renal y es lo que nos sorprendió en este caso por eso lo pongo este caso es antiguo no es de este año pero me quedo marcado pues y por eso casi siempre hago esa pregunta en las visitas médicas cuando tenemos un caso similar ¿no? un caso similar es una tomografía normal una tomografía normal siempre para que entiendan ¿no? las imágenes que van a ver de los pacientes que son anormales tienen que reconocer siempre lo normal porque no tiene sentido también alguien me habrá escuchado y no sé entiendo porque hasta ahora sigue el aprendizaje así como hacen en introducción en la clínica ¿no? como aprenden a examinar se van paseando por los hospitales hay soplos hay soplos hay crepitos hay crepitos y van paseando detrás del del doctor siempre buscando hay algo en lugar de aprender a examinar lo normal y cuando yo ya sé examinar una persona completa todo lo normal recién ahí recién ahí ir a buscar lo anormal para hacerle contraste y ahí se me queda mejor el aprendizaje entonces acá tenemos que ver lo normal primero entonces esto es el un corte coronal de una tomografía de ambos riñones normales acá ven simultáneo el pasaje del contraste y acá se pinta la corteza las pirámides el tamaño del seno renal normal y esto es la reconstrucción de la bio urinaria ¿no? de sistemas colectores la pelvis el ureter la vejiga y vean la eliminación simultánea la eliminación simultánea del contraste grave esta imagen para ver la tomografía de la paciente esta es la tomografía de la paciente los riñones aparentemente están de tamaño similar acá se confirma ¿no? la hidronefrosis esto es una escala más o menos en centímetros mide casi tres más de treinta milímetros ¿no? es un poco regular pero es un corte ¿no? obviamente tenemos que ver y seguir ¿no? la la el ureter y este es otro corte pero ¿qué les llama la atención de este corte? y este es otra este es después ¿no? a ver si veo los tiempos un ratito para que vean y se les quede grabado ¿no? esto es diez y uno de la mañana y vean cómo está pintado y la siguiente imagen es diez y cuarenta y seis de la mañana acá está o sea es que ya ha pasado el contraste ¿no? para ver yo el sistema urinario ¿no? las vías urinarias ¿qué pueden observar? el riñón derecho todavía el contraste sigue en el parénquima mientras que en el otro ya está casi no hay ya pasó claro ¿no? ya pasó ¿y y qué más? o bueno ¿qué querría decir eso? que hay algo que está obstruyendo el el paso no eso no eso no eso no eso no es eso no está filtrando el ajá claro el riñón se está demorando en filtrar el contraste ¿y eso qué quiere decir? que ese riñón es insuficiente y que la función renal de la paciente está como que supliendo el otro muy bien exacto y solamente yo viendo la creatinina yo no me voy a dar cuenta de eso y solamente viendo la ecografía con la hidronefrosis no me voy a dar cuenta de eso pero hay otra cosa ¿qué cosa hay? hay como una o sea hay no sé cómo describirlo pero hay zonas hipodensas por fuera del parénquima renal como en la parte más más abajo a ver voy a delimitar no sé en el ureter izquierdo porque hay como paso hay como paso del lo que pinta me olvidé el nombre del contraste hay como paso el contraste en el ureter izquierdo pero hay lugares en donde se ve que hay paso y y pero eso puede ser por el corte está bien está bien que se que noten eso eso es muy bueno muy bueno ver este cosas así ver detalles ver toda la imagen en general pero obviamente si es que primera vez que ven las tomografías o más que verla analizarla el ureter no es un tubo esto es un tubo estático no es algo que transporte algo este de una manera pasiva se contrae entonces lo que tú ves acá es contracción cómo va pasando el contraste por contracciones y es una foto es una foto no es que haya obstrucciones ahí esto es en otra bueno no le pongo acá todas las imágenes todos los cortes cuando tú ves la estructura del ureter en otro corte en la reconstrucción que vieron hace un rato que de la tomografía normal de la tomografía normal que era esta es otro corte y otra reconstrucción como ven acá se borlan digitalmente por decirlo así todas las imágenes alrededor para dejar solo las estructuras del sistema colector pero yo no puse esta imagen por esto porque la enfermedad del paciente esto es normal ojo esto es un contracción del ureter la normalidad de la paciente tanto por clínica como por ecografía era el riñón derecho efectivamente una es la que se confirma por ecografía que es esta dilatación de ureteres la otra que mencionó César es efectivamente la diferencia en la eliminación del contraste en el riñón derecho lo cual nos dice que este riñón está filtrando menos y por eso acá todavía no hay contraste en la orina no es por un tema de obstrucción en este corte no vemos un cálculo no sabemos si estará acá la imagen o mi discusión no iba dirigida ahí sino fue un hallazgo incidental esto no sé si es lo que se referirá César esta imagen y Podenza y Podenza que no es que esté fuera del riñón sino si ustedes siguen el borde renal es el polo efectivamente del riñón está dentro del riñón entonces esto es parénquima renal que no capta contraste por lo tanto ¿qué es eso? o es un tejido que no capta contraste ¿qué es eso? puede ser cicatricial o podría ser esta orina que se ha extravasado no 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 el sistema colector es aparte acá ok una masa ¿un quiste renal? ¿cómo? neoplasia no una masa una neoplasia capta contraste ¿un quiste? puede ser tejido fibrótico o tejido efectivamente no pinta pero se vería acá cortado ¿un quiste? la riñón más pequeño un quiste se ve sin contraste inclusive ¿un quiste? ¿un quiste grasa? a ver la riñón debe captar contraste y en cualquier tejido que no capta contraste quiere decir que ahí no hay tejido no hay tejido renal normal esto en imágenes es un acceso generalmente para diagnosticar abscesos tú pides contraste siempre tiene que ser una imagen obviamente en el cuadro clínico de una infección ojo porque si esto el cuadro no hubiera sido de una infección con fiebre esto sería otra cosa sería un tejido que no recibe circulación entonces ¿qué sería? si no hubiera contexto de fiebre y más o menos es una imagen así ¿no? en cuña aunque más pequeñas ¿no? realmente son así ¿no? un infarto claro si no hubiera si no hubiera la historia de fiebre también ocurre con dolor pero generalmente son más pequeños son infartos renales pero en este contexto perdón pero el concepto es el mismo es tejido renal que no recibe circulación pero es tejido renal por lo tanto en este caso es una colección no de líquido sino de pus ¿no? muy probablemente esta paciente se complicó ¿no? se complicó con una pelonefritis y por ser diabética no controlada a pesar que estaba recibiendo insulina o yo con 300 de glucosa formó un absceso y ¿qué hubiera pasado si nosotros porque fue clínicamente bien ¿no? ¿qué hubiera pasado si nosotros no hacíamos esta esta tomografía? quedaban de alta y empeoraban no ella se fue de alta igual pero ¿qué íbamos a hacer? ¿qué iba a pasar? la paciente estaba de alta en un par de días ¿se podría drenar esa con radiología intervencional? no no ha mejorado este absceso no se drena ¿se podría perder ese riñón a la larga? no ya se estaba perdiendo ojo ¿no? porque ya tiene menos función renal tal vez con el manejo antibiótico más días endovenoso y luego bioral quizá a ver la paciente ¿cuál es el diagnóstico de la paciente? ahora sí sí el absceso renal absceso renal ¿y cuál es el diagnóstico previo a la tomografía? pironefritis aguda pironefritis aguda ¿cuánto tiempo se trata de una pironefritis aguda? de siete dos semanas catorce días siete a diez días catorce días ya no ¿no? ¿y cuánto tiempo se trata de un absceso? renal no sé bueno cualquier absceso más días más días ¿veinte días? seis ocho semanas semanas claro depende ¿no? un promedio de seis semanas pero acá tienes que seguirla con ecografía o con un grotem ¿no? y ver hasta que se haya desaparecido el absceso pero como la paciente fue en mejoría lo más probable es que ella iba a mejorar solo con antibióticos y que esa infección era sensible a cefalosporina porque mejoró clínicamente y por eso le cambiamos a vía oral ¿no? y continuó con vía oral y se fue de alta con vía oral pero ya se le dijo usted tiene un absceso por lo tanto tiene que recibir seis semanas de tratamiento no solamente diez días entonces esto nos permitió hacer un diagnóstico de absceso renal y bueno después obviamente tenía que hacerse otra urotem para ver si todavía había alguna lesión acá o algún cálculo por acá pero esto no era una simple epidronefritis o no era un simple cálculo renal o litiasis renal que pasó creo que iba a haber una pregunta y sí doctor yo tengo una pregunta no me queda del todo claro el motivo por el cual se pide la urotem o sea se hizo la ecografía no se encontró cálculos pero sí hidronefrosis o sea no me queda del todo claro cuál es la indicación de la urotem en este caso está bien Paula para aclarar las ideas a ver cuando ustedes saben ecografía si es que se animan en algún momento y si es que podemos repetir el curso con alguien que se anime la ecografía renal solamente nos permite ver la pelvis renal no podemos ver el ureter entonces si nosotros ya vemos y les estoy poniendo la imagen de la ecografía acá hidronefrosis o dilatación del seno renal quiere decir que hay una obstrucción más abajo entonces siempre que encontremos hidronefrosis tiene que tomarse un urotem pero lo que les había dicho y lo que yo aprendí en la vez de este caso es que existe un urotem sin contraste y urotem con contraste si yo solamente el cuadro clínico perdón es solamente de un cólico renal que mejoró con analgésicos después totalmente asintomático no hubo fiebre no había infección voy a pedir un urotem sin contraste porque lo que quieren que ver es el cálculo que es lo más probable y la vía urinaria si es que tiene una obstrucción porque definitivamente esta paciente tiene una obstrucción de vía urinaria vamos a detallarla un poco vamos a buscarla por acá en alguna por lo menos acá no se ve pero este resto de 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 ureter tiene un tamaño digamos normal pero acá hay una estrechez puede ser que haya acá haya habido el cálculo y luego pasó pero también puede ser una estrechez cicatrizal o cicatricial no lo sabemos ahorita por eso pero definitivamente esto o mejor dicho acá la ecografía solo nos permite ver hasta acá no nos permite ver esto por eso siempre que encuentren sea haciendo hidronefrosis ustedes la ecografía o sea pidiéndolas en su paciente hidronefrosis tiene que hacer urotem obviamente y eso fue una también un comentario que le hice creo que a Eric no recuerdo perdón a quien me preguntó por el chat ¿por qué no pedirle una urografía escretoria desde antes en lugar de una ecografía para ver cálculos? no porque si yo encontraba en la ecografía que no había hidronefrosis no tenía efectivamente sentido pedirle urotem pero en este caso si se encontró hidronefrosis si tenía que hacer su urotem pero idealmente en el contexto de alguien que tiene pilonefritis o ha tenido fiebre mejor con contraste porque puede permitirles detectar esto que esta paciente tuvo dos ecografías no le he puesto la segunda que no encontró este no encontró esta imagen no encontró esta imagen entonces si yo me quedo solo con la ecografía podía haber perdido esto y esto trae diferencias en el manejo no de antibióticos sino la duración del tratamiento y efectivamente como dice César de manera indirecta el paciente iba a ir mal si se daba de alta simplemente con un diagnóstico de pilonefritis estaba bien estaba mejor el médico también si yo no hubiera visto la tomografía yo me hubiera confiado si vaya a hacerse estudios etc pero indirectamente vimos esta imagen y le tuvimos que decir a la paciente tiene que tomar más tiempo de antibiótico por más que se sienta bien tiene que terminar y después tiene que hacerse un control de tomografía porque la ecografía no ha sido sensible en el caso de ella para ver el absceso entonces el absceso se trata hasta que ya esto desaparece esta imagen doctor pero ese absceso o sea fue un hallazgo incidental de la tomografía porque si es que no hubiera habido hidronefrosis en la ecografía por ejemplo igual habría podido haber acceso ¿no? o en todo caso se debe pedir urotema cualquier paciente es lo que le acabo de responder a Paula esta paciente solamente se hizo urotema porque había hidronefrosis no a todos los pacientes con bilonefritis efectivamente le vamos a pedir urotema que si la hidronefrosis está relacionada o sea el absceso como algún efecto colateral de la misma puede ocasionar la hidronefrosis ¿no verdad? no 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 al contrario el cálculo que pasó o esta estrechez ureteral produjo la hidronefrosis y esto complicó con una infección una pilonefritis perdón y esa pilonefritis por ser diabética se complicó con este absceso una pregunta breve ¿por qué en este o sea ¿por qué el absceso no se drenó? o sea ¿por qué se eligió terapia ¿tiene que ver con el tamaño o solo fue arbitrable? el drenaje de un absceso en general es solamente si el paciente tiene y sobre todo en estos órganos delicados si tiene un tamaño grande 5 centímetros o no mejora clínicamente con antibióticos pero como este caso aún así ya hubiéramos sabido que tiene un absceso por ecografía porque a veces se diagnostica por ecografía cuando el tamaño es grande pero como mientras estamos en preparación a veces van bien ¿no? mejoran la fibra baja el dolor baja tomamos otra ecografía y el tamaño baja entonces no todos los accesos renales ojo ¿no? se drena solamente si son muy grandes o no van clínicamente no mejoran no 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 no